Y así es como se intenta uno espantar esta la tarjeta de palomas. Mira la cotorra, no está la cotorra. No está como poseída intentando coger comida. Esto está así, está así que lo está queriendo. Mira, ahí viene nuestra amiga. Por las orejas de la Roxy. Mira, se ha cogido dos. Se ha cogido dos. Dos cacahuetes se ha cogido. Tenemos un herrerillo común. Herrerillo digo cappuccino. Está ido para allá. Ya está. 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 Mira cómo lo quiere. Mirá como lo quiere Mirá como lo quiere El petirrojo Estaba ahí en el petirrojo El herrerillo El capuchino Ha estado dos veces el herrerillo común No hay foto Porque es que estaba ya al principio Está ahí, está ahí Bueno, gracias a mí, tío Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti